a ver papuchos y mamuchas mis amigrijillos no me quiere esperar hasta la noche porque tengo que salir pero bueno vamos a tocar uno que otro extracto si sobre este vídeo llamado tío yo eres acusado de lo peor y me obliga a contar algo que nadie sabía y pues que les digo mucha gente no lo sabía o no se acordaba yo particularmente no sabía de ese extracto porque si no lo hubiese comentado como ustedes no es sobre dalas ahorita lo vamos a ver ustedes saben que había tenido un debate con un nivel y con y con tommy black no domada boliviana porque porque lo domó a guíbel cuando cuando quiso hablar y el otro me dejas hablar quedó épico eso ya la cosa es que uno de los temas fuertes fue el tema de las novelas perder no del autismo si te saben que el javi se lo tomó muy muy mal se indignó se ofendió se molestó mucho que se calentó de hecho lo admitió en el debate vamos a ver si es que llegando reaccionamos a todo el debate dependiendo que más cosas salgan más ya hay que ver esto de verdad de verdad es una joya es que naruta fiel tiene una artillería pesada una artillería de alta gama para contrarrestar contra argumentar refutar rebatir y vamos ha pasado gente cercana en los últimos años dice que siempre siempre no desde hace poco siempre lo recalca pues sí hay personas que teniendo no teniendo asperger autismo cáncer por ejemplo se ríen se ríen de esos chistes por ejemplo una persona coja que hagan chistes sobre cojos también había había una persona que pues era era coja y cuando caminaba pues la gente le decía a ejemplo reinito ya reinito pepito jorjito porque ni siquiera sabía el nombre de esa persona pero si los escuchaba pues no a los otros que lo molestaban jorjito la salsa es brava cada vez que caminaba porque porque cuando caminaba pues éste era como que supuestamente estuviese bailando no ellos ellos decían eso y pues ellos se echaban a reír el otro también se echaba a reír tú te das cuenta cuando alguien disfruta o no disfruta pues el humor no el humor o incluso hace bromas hace bromas referentes a su estado cosas así no o sea vas a encontrar vas a encontrar de todo como van a ver personas que no les va a gustar no les va a sentar bien en fin no sé si estarán de acuerdo conmigo si le dicen que no va a decir pero por qué iba y iba a tratar de refutar y se ha molestado y luego poniendo que yo perdón y lo que dije yo fue entiendo que le moleste a la gente que haya lo que dijo billín es lo mismo que habéis dicho usted aquí no no es lo mismo la justifique pero si le ha blanqueado lo que digo en el clip es yo entiendo a todo el mundo a los padres a los familiares que tengan a alguien con autismo en casa y que les moleste este tipo de comentarios bueno ya vimos el bueno ya está yo conozco a billín sé que se le ha escapado no pasa nada ya está claro pues sí pues sí pues sí ya habiendo sido fundada por ya saben que habiendo dicho eso tampoco es tonta tonta no es y se disculpó inmediatamente porque si no sabía lo que le iba a caer usamos el mismo argumento que dijo javi con la serlen a que si se disculpó por lo que dijo le del isipe fue porque si no sabía que le iba a caer la grande podríamos aplicar la misma lógica con zarabillín y mucho peor aún cuando se sabe que ya la estaban ya las le estaban echando el ojo o ya le habían echado el ojo por sus chistes no sus chistes sus memes de hace 10 años y a ella no le gustaba eso no bueno a quien le gusta que la funden sobre todo ella que también saca los memes que ha sufrido más que dalas o que dalas ha sufrido más que ella ahora y también ya saben esos memes y aparte ya les dije si algo se le ha escapado pues es porque lo ha pensado o es un automático que tiene no es la primera vez que lo ha dicho y ya está por cierto por cierto javi tiene más o menos 40 años no cuando dijo eso lo de dalas de la cuneta eso ha sido hace como cinco o seis años máximo no no tengo no tengo el año exacto pues ya cuando uno ya tiene más o menos esa edad pues ya se forja como se forja un carácter se forja una personalidad una actitud y que a esa edad porque él le recalca a nivel no por ejemplo que a los 30 años que tiene pues por lo menos que no estoy diciendo pelotudeces no que no esté diciendo cosas así este como esos chistes y eso pero javi tiene más años que que nivel y digamos que a sus tiempos él decía cosas también fuertes citas pero no sé no sé a ver hagamos de cuenta que yo ya tengo mis 50 años 40 45 años pasan cinco años hoy pero yo tengo derecho a cambiar siempre vamos a usar esa carta siempre vamos a usar esa carta a los cuantos años nos esperamos para decir que hoy ya ya te forjaste un carácter ya cambiaste parecer de esto sí que es verdad que uno tiene uno va a cambiar a moldear ciertas cosas ciertas cosas ciertos pensamientos pero hay algunas cosas que ya nos queda creo yo salvo vivas experiencias nuevas que claro puede haber sido el caso el caso de javi pero entonces las veces que él o dan las o cualquier cualquier crítico youtuber de salseo saca clips de hace años de alguien también te puedes sacar el argumento no pero yo ya cambié no yo ya no pienso así y todo eso sería sería algo algo muy este muy caótico esto es que si yo veo a la chica normal normal pues que está mirando normal pero quizás es el gracioso al menos esa parte no y si lo hubiese visto pues no es que me tenga que acordar de todo no pero la verdad es que no no tenía noción si no lo dice dicho lo dice dicho y se ve y es muy seguro que no lo supieron ni tome black ni nivel porque en el debate pues ellos le han sacado las cosas que han tenido en claro no las cosas que han tenido en cuenta tampoco es que se hayan quedado callados si no se lo hubiesen sacado lo hubiesen sacado a javi que ya no a mí ya no me vale eso de que ahí porque me sacas a dalas ya lo expliqué mil y una veces el por qué se lo sacan a dalas por sus por sus formas por sus reacciones reacciones este comunos es contundente y con otro de su amigo su reacción es like también sí porque no se ha molestado en sí mucho que digamos o sea se nota que ha tenido una incomodidad la persona pero bueno hay otras personas que se caen en sus muertos no lo que dijiste es y con ese supongo haber hecho propósito a mi hijo es totalmente cierto en la ortografía a mi hijo es totalmente cierto me humillaste ustedes ven esto maduro miren no sé no sé cuándo ahora saca esta captura pero desde hace tres años yo imagino que naruto fiel para sacar este vídeo pues lo habrá buscado no en su en su baúl de los recuerdos y esta gracia de hace tres años cuatro años por ahí de tres años yo asumo que esta captura la cara de la cara de pues éste la cara de coger para hacer este vídeo una persona con algún padecimiento así de todo me veía si me vuelvo una persona con algún padecimiento así de todo me veía si me vuelvo una persona con algún padecimiento bueno a ver si es que javi también se pone en contra de esto no ya me imagino sus respuestas no eso ya fue hace años a ver vamos a buscar en qué año fue más o menos ya será este vídeo está con la misma ropa voy a buscar lo primero bueno ya lo encontré bien quería buscar el minuto más o menos 22 de junio 2020 yo era amigo de yuya pero descubrí algo si es este vídeo en fin a ver excusas justificaciones de javi posibles esto fue en el 2020 no ha sido en el 2024 ya pasó lo que más que más a ver me dicen me dicen excusas o justificaciones en la cajita de comentarios y porque esta es la primera que se me ha venido vamos bueno también puede decir que no se sabía ese tema no lo no lo había visto algo así tipo tipo arie gameplays con cosco que claro lo de cosco fuentes fue demasiado demasiado llamativo que casi todo todo el mundo lo comentó entonces esté más difícil de creerle a arie gameplays no más aún cuando luego es el increíble se le increpo ella dijo no no lo sabía pero a las finales igual no dijo más no dijo más o sea ya sabiéndolo no es que criticó a cosco y si lo hizo que no recuerdo no lo hizo duramente a lo mucho lo habrá hecho como tipo sprint no entonces pues si javi dice que esto fue hace mucho supongo no que se esperaría y no estoy diciendo que estoy forzando algo yo no esté yo no fuerza nadie que diga algo que no quiere pero este a ver lo que lo que podría decir es que ya pasó esto hace tiempo y luego le diríamos pero con arie gameplays también se le dijo lo de cosco se enteró y no dijo nada entonces también se puede aplicar la misma lógica ya no lo sabías ahora lo sabes qué es lo que piensas cuál sería tu veredicto dilo algo así no es que ni siquiera ni siquiera podría podría usar el argumento no es que yo hable del autismo y hable del bullying sobre todo del autismo no hable del asperger pues que aquí el mismo el mismo habitamiento que el tema del asperger pero superpoderes quizás pero espero que no queremos que flote me tuve que controlar para no explotar javier de 2018 ya bueno les adelante spoiler no va a reaccionar así como rechazo con la tertulia así si es que si es que lo fuerzan o sea este cuando digo que lo fuerzan es que mucha gente mucha gente le va a increpar esto de dalas si estoy estoy seguro y no spoiler no va a reaccionar de la misma forma como reaccionó con la tertulia ni en ni la mitad ni un ni una tercera parte nada pero bueno lo dejamos aquí sí señores buena está buena la verdad no me vale eso de que porque me meten a las danzas porque incluso hasta en el debate lo han tocado lo han tocado ya así quiere decir lo que fue a fuerzas nuevo en fin no no vamos a reaccionar a todo porque tengo que salir si voy a subir este vídeo los quiero un montón hasta la próxima me dicen en la cajita de comentarios qué es lo que piensan no 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 Gracias.